y no 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 ya no 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 destrucción no 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 pero no 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 ah que tío es que... es que... esperar, esperar una dos no, eh joder ah ahora le pillo con la de Strong Croc ya le hay otra vez y 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